Sube la copa Dinero y arient ¡Muy gola! Sube la copa Sube la copa Sube la copa Sube la copa ¡Oh! Everybody waving the air Dead in the air We're dancing With the basketball world Kakaakaaka Be the It's time for my math Asterisk That's what's going on And we're going on Yikes Sube, sube Aaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaah ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!